La Palabra de Dios, implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida, no seré el mismo, seré transformado por la Palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gracias Señor, porque soy buen terreno, mi mente será renovada, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y vamos a buscar nuevamente en Deuteronomio capítulo 30 y vamos a dar la segunda parte de lo que hablamos el domingo pasado. Estábamos hablando el domingo pasado de que nosotros como cristianos y como individuos estamos tomando decisiones constantemente, ¿sí o no? Y esas decisiones o nos bendicen o nos maldicen, o nos ayudan o nos perjudican. Por eso es que cada decisión suya tiene que ser bien calculada antes de llevarla a cabo. Y usted tiene que ver los pros y los contras, porque muchas de las cosas que estamos viviendo hoy fueron decisiones que hicimos en el pasado, que en ocasiones nos han pasado factura para amar y algunas han sido para beneficio, porque ahora estamos gozando del producto, del sacrificio de nuestras decisiones en el pasado. Muchos cristianos piensan, tienen esta manera de pensar, de que la vida del cristiano ya está programada por Dios y se va a dar lo que Dios quiera, de una manera automática. Que si Dios tiene un plan contigo, ese plan se va a dar aunque usted se duerma. Y eso es una mentira. Dios puede tener buena voluntad hacia ti, puede tener planes para ti, pero si tú no entras en ese plan, ese plan no se va a dar en tu vida. Te pasarán más de mil años y muchos más, como decía la canción, y usted no va a gozar de lo que Dios desea para su vida. El plan de Dios es que todo ser humano sea salvo, ¿sí o no? Pero no todo ser humano entra en ese plan. Pero la voluntad de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, sin excepción de personas. Ahí sí que Dios no hace excepción de personas. Para salvación, Dios no ve colores, Dios no ve estatus, Dios lo que ve son almas. Él hace excepción de personas para muchas cosas, para escoger para esto, para lo otro, para ciertas cosas, pero en cuanto a la salvación, Dios no hace excepción de personas. Pero no todo el mundo recibe esa salvación que Cristo ya proveyó. Porque eso tiene que salir de la voluntad de la persona, eso tiene que salir de una decisión de cada individuo. Estudiamos la semana pasada que nuestras decisiones no tan solamente nos benefician, benefician a otros. Nuestras decisiones, algunas nos benefician, otras nos perjudican y también perjudican a otros. Por eso es bien importante que nosotros cuando vayamos a tomar una decisión, miremos los pros y los contras, qué consecuencias puede traer esta decisión que voy a tomar. ¿Afectará a mi futuro positivamente o afectará a mi futuro negativamente? ¿A cuántas personas yo voy a perjudicar con mi decisión? Eso tengo que pensarlo. ¿Cuántas personas serán perjudicadas por lo que yo haga? ¿A cuántas personas voy a ayudar o a bendecir con mi decisión? Todas esas cosas tenemos que preguntarnos cada vez que vamos a tomar una decisión importante en la vida. Dios señala el camino, pero tú tienes que caminarlo. ¿Amén? Él no lo camina por ti. Muchas personas piensan de que Dios tiene todo fríamente calculado, y que todo lo que te pasa diariamente, eso ya estaba escrito por Dios y que iba a pasar y que te iba a suceder, y que es parte de su trato para llevarte a su destino. Y eso es una mentira. Nosotros forjamos nuestro futuro. Muchos de ustedes han logrado cosas en la vida porque anteriormente tomaron una decisión. Algunos de estudiar, voy a estudiar tal cosa. Hoy son unos profesionales porque tomaron una decisión en el pasado. Otros no son profesionales porque no tomaron ninguna decisión. ¿Amén? Todos los días estamos tomando decisiones. Pero yo quiero que tú tengas en cuenta de que tu decisión, la decisión que tú haces ahora, esa decisión va a afectar tu futuro. Tu mañana depende de lo que tú hagas ahora. ¿Amén? Alguien dijo unas palabras que yo siempre las menciono que dijo que el futuro es de aquello que se preparan para recibirlo. Hay gente que no se prepara para recibir el futuro. Dios piensa generacionalmente. Nosotros pensamos algunas veces el ahora nada más. No pensamos en el mañana. Si fuera así, que nosotros pensáramos generacionalmente, tomaríamos buenas decisiones porque lo que nosotros hacemos ahora puede afectar generaciones. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. En Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, dice, Búsquelo un momentito. Dice, A los cielos y a la tierra hallamos por testigo hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y qué? Y la muerte. La bendición y la maldición. Y ahora dice, Escoge, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia y tus futuras generaciones. Quiere decir que lo que tú escoges afecta tu descendencia, afecta a tus hijos, positivamente o negativamente, afecta a tu familia, afecta a compañeros, amigos. Por eso es bien importante que nosotros comprendamos que tenemos la responsabilidad, no Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de tomar buenas decisiones. como le dije hace un momento, Él te enseña el camino, pero tú lo caminas. Aprende a hacer bien eso. Porque muchas personas piensan que Dios lo hace todo y que será lo que será. Vivir de esa manera es un desastre. Será lo que Dios quiera, no, Dios te dice, no, será lo que tú quieres. Son muchas las cosas que Dios quiere, pero tú las quieres. Estás dispuesto a pagar el precio de la obediencia para poder adquirirla. Muchas personas están sufriendo un sinnúmero de cosas pensando de que es el plan de Dios para su vida y no, no fue el plan de Dios para su vida, fue lo que ellos eligieron. Una vez, en una ocasión, me llamó una señora que tenía problemas con el marido, unos grandes problemas con el marido y me dieron ganas de reír cuando me dice, yo no sé por qué Dios permitió o que yo me casara con él. Yo le dije, Dios permitió porque usted lo eligió y usted lo escogió y si usted escogió ese marido, pues Dios no se va a meter por el medio. Si ese fue que usted eligió, pues Dios te va a dejar que tú lo escojas. Pero la gente es experta cuando le salen las cosas mal, decir, por qué Dios permitió. Dios permite todo lo que usted permita, todo lo que usted elija en la vida, Dios lo va a permitir. Él puede persuadirlo tal vez. Él le puede hablar algunas veces. Hay personas que van rumbo cuesta abajo y Dios de diferentes maneras trata de detenerlo, pero cuando nosotros nos ponemos en la situación de que somos contumaces y hacemos lo que nos da la gana, pues mira, Dios nos deja porque Dios jamás tocará su voluntad. Eso es lo más apreciado que tiene todo ser humano, su voluntad. Dios no la puede tocar. Dios te dice, haz mi voluntad, somete tu voluntad a la mía, pero Él no la va a tocar, Él no va a obligar. Cuando Él dijo que fueran a predicar el Evangelio, dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todos, a todas criaturas, Él que creyere, no el que yo tocare, no el que yo alare por el pelo. Yo me acuerdo en años pasados que yo oía evangelistas decir, Señor, dame 30 vidas de hoy. Y yo decía, pero ¿cómo es eso? Ellos piden 30 vidas, pues pide todas las vidas de una vez. ¿Por qué doy 30? ¿Por qué 40? Dame 2000 vidas. Y yo me chocaba eso. Suena bonito, pero es un disparate. Porque si el deseo de Dios es que todos sean salvos porque le vas a pedir 30. Es que Dios no tampoco puede darte 30 porque Dios no va a obligar a nadie. Ahora, si tú oras, tienes una campaña evangelística, Señor, te pido que por tu santo espíritu, tu espíritu empiece a tocar a todo el mundo, traiga convicción y eso son dos cosas diferentes. Dios trae convicción pero la convicción tiene que ser respondida con obediencia, con aceptación. Si la gente no lo acepta, Dios no va a tocar su voluntad. El diablo se le reiría en la cara y le dije, ah, me metiste en un campo que no es tuyo. Pues tú no le diste ningún libro al verdrío porque mira, le tocaste su voluntad. Tú sabes que ni el diablo te puede tocar tu voluntad. El diablo te seduce, te mete pensamientos en la cabeza negativos para que tú los aceptes y actúes conforme a lo que te está metiendo en la cabeza. Así es que actúa. El diablo no te puede coger por el pelo y obligarte a hacer nada a menos que tú no le hayas dado tu voluntad para que él la posea. ¿Cuánto me entienden? Que ya entras en un endemoniamiento. Pero tú tuviste que cedérsela. Las personas endemoniadas tuvieron que darle un campo para que Satanás entrara. Pero Satanás arbitrariamente no puede coger a nadie y obligarlo a hacer nada. Él lo persuade. La mayoría de las personas que han cometido crímenes y un sinnúmero de cosas, muchos de ellos han testificado y han dicho yo oía una voz que me decía. ¿Se acuerda de eso? Siento una voz que me dice acúsate que te están velando. Casi todo comienza por eso es que hay un delito que se llama compremeditación y alevosía porque tú tienes que primero pensarlo antes de hacerlo. ¿Tu cuerpo no funciona automáticamente? ¿Sí o no? ¿O el tuyo sí? Yo nunca he visto una persona que quiera ir para la izquierda y el cuerpo para la derecha. Es que no puedo, pero ¿cuándo me lleva? Eso tiene que pasar primero por tu filtro de tu mente y tú tomas la voluntad de ir para allá. ¿Sí o no? Si tu cuerpo hace cosas involuntarias es porque está enfermo o la azotea está mala. Por eso es que somos culpables de todo lo que hacemos. No podemos echarle la culpa a nadie. Muchas de la gente hoy que son delincuentes es porque decidieron ser delincuentes. Gente decide ser malo y gente decide ser bueno. Gente decide portarse bien y otros deciden portarse mal. Pero eso lo deciden ellos por eso es que siempre no tendrán excusas siempre tendrán saldrán culpables porque fue una decisión. Dios no elige por la gente ni el diablo tampoco. La gente elige su camino. La gente elige sus acciones. ¿Cuántas cosas no le ha venido a usted a la mente y usted se niega a hacerlas? ¿Cuántos malos pensamientos no le vienen a usted en la mente que usted si se deja de ir preso usted comete un sinnúmero de cosas? Pero usted se niega porque usted hace uso de su voluntad para decir no. Por eso la Biblia nos enseña que la madurez el tope de la madurez de un cristiano es cuando el cristiano puede lograr tener dominio propio. Que no sean sus pasiones y su pensamiento los que lo gobiernen sino la palabra de Dios. cuando una persona no se deja ya por la palabra de Dios y deja su mente vagando el enemigo toma ventaja sobre ello. Por eso hay personas que viven unas vidas desgraciadas. Cristianos estoy hablando de cristianos yo he conocido cristianos que viven una vida más desgraciada que mucha gente que vive allá afuera que no viene a la iglesia. Pero aquellos que han estado allá afuera han aprendido por lo menos un principio de vivir de una manera positiva y algunas veces yo me doy con cristianos que todo lo que ven es negativo negativo y yo no puedo y esto y lo otro la vida es una tómbola porque nunca han fortalecido su voluntad la voluntad de todos los cristianos tiene que ser fortalecida ¿cómo la vas a fortalecer? por medio de la palabra de Dios tienes que meter la palabra de Dios en tu corazón tienes que hacer la tuya porque tú no puedes derribar ninguna fortaleza que venga a tu mente a menos que no sea llevándolo a la obediencia a Cristo que es la palabra de Dios pero si tú permites que un pensamiento se haga una fortaleza en tu mente eso va a regir tus actitudes y vas a tomar malas decisiones por eso ninguna persona debe tomar decisiones importantes en medio de un estado depresivo porque no va a tener una mente clara ¿amén? ni por presiones de la gente hay personas que viven siempre siendo manipulados por otras personas no saben tomar decisiones son niños los niños no saben tomar decisiones y uno tiene que estar tomando decisiones por ellos ¿sí o no? bañate ay no ahora no come quiero comer ahora para la escuela yo no quiero ir para la escuela porque ellos no saben tomar decisiones ellos lo que quieren es divertirse juego ¿sí o no? todavía hay algunos que son adultos que están en las mismas no han crecido pero el niño no tiene esa facultad desarrollada de poder tomar decisiones por eso Pablo decía cuando yo era niño yo actuaba como niño pero ahora actúo como hombre hay mucha gente que no salen de esa etapa de la niñez no saben tomar decisiones y tienen que estarle tomando esperando que alguien le dé la luz verde para tomar decisiones en la vida hay gente que se hacen esclavo de la gente especialmente las personas que tienen muy baja estima de sí mismo se hacen esclavo de los demás los demás rigen su vida o aquellos que siempre están pensando ¿qué dirán? ¿qué dirán? yo conozco una persona que es esclava de eso y yo a cada rato se lo digo está mal a mí no me importa lo que la gente piense de mí siempre y cuando yo esté viviendo correctamente la opinión de las personas no pueden afectar mi vida no pueden afectar mi futuro pero hay gente que se dejan afectar por la opinión de los demás aquel dijo que yo era imbécil pero lo eres imbécil eres si le sigue prestando oído a eso ¿ah? ahora como el niño los niños cogen los vellones bien rápido el nene va a la mamá y le dice mamá en la escuela dicen que yo soy cabezón y le dicen no niño no, no que va no te dejes llar por eso eso no saben eso te lo dicen por molestarte ay Dios santo chiste malo ¿verdad? pero se sieron ay Señor amado pues tenemos que aprender y tener eso bien claro mi vida mi futuro esté en mis manos yo elijo yo elijo vivir en bendición o elijo vivir en maldición yo elijo yo elijo elijo muerte o vida las personas cuando aceptan a Jesucristo como su Señor eligen vida pero necesitan mucho más que eso necesitan renovar su pensamiento su mente a cual es la perfecta voluntad de Dios para su vida porque solamente convertirte en religioso aprender algunos coritos cantarlo venir a la iglesia religiosamente oírle el sermón como dicen algunos ay oír el sermón estuvo bien chévere y de que trata yo no sé pero me estoy bueno ahora mismo no me acuerdo hay cristianos que viven así algunas veces yo le pregunto a ustedes que dije la semana pasada y me quedan mirando así donde esto estaba por eso es sumamente importante oiga esto para que algo penetre a su corazón y gobierne su voluntad tiene que ser revelado en su espíritu y para poder lograr eso sabes como lo puedes hacer meditando en la palabra de Dios así como hay gente que medita todo lo contrario medita en los problemas en las cosas negativas y que pasa con eso que eso produce malas decisiones eso comienza a regir tu vida comienza a gobernarte y eso es lo que tú produces por eso la palabra dice claro que el pensamiento del hombre tal es el pensamiento del hombre tal es él tú eres lo que tú piensas porque permite que otros piensen por ti mire este es un libro de consejo aquí hay un montón de cristianos quíteme el diablo de encima no la Biblia no te enseña que te quiten el diablo de encima dice tú resistelo y huirá de ti la religión te hace dependiente de alguien del predicador del gran ungido del evangelista pero la Biblia no te enseña eso tú dependes de lo que Dios ha depositado dentro de ti tienes que aceptar lo que Dios ha depositado dentro de ti hello a muchos cristianos se les programó a estar mendigando a estar pidiendo oración por fortaleza si o no la mayoría de las oraciones que piden por la radio y por la televisión es fortaleza oren por mi por fortaleza porque el diablo me está dando duro y tú le preguntás ¿qué tú haces? yo viendo novelas está más buena así viendo a don Francisco así y a la comay que no me la pierdo así sin embargo la palabra te dice fortaleceos en el Señor y en el poder y en el poder de su fuerza si tú no te fortaleces pues te quedas como decía mi mamá y esta palabra yo espero que no sea mala te quedas enllemao jillío ¿tú sabes lo que es jillío? fraco chupao así hay algunos que están así esa es la condición de ellos espiritualmente están chupao el poder está en ti ay no el poder es de Dios sí pero te lo ha dado a ti mayor es el que está en ti que el que está en el mundo mirad que os he dado poder sobre todo poder del diablo pero que hacen la mayoría de los cristianos mandando a Dios a reprender al diablo ¿sí o no? el Señor reprende al diablo ¿qué es el Señor que reprende al diablo? repréndalo usted ¿tú te imaginas que yo un policía llame al superintendente cada vez que tiene que enfrentar a un ladrón y decir superintendente venga no, no usa lo que te di usa la macana usa la pistola usa todo lo que yo te he dado la autoridad úsala ¿cómo va a llamar a mí? entonces ¿pa' qué? ¿pa' qué tú sirves? de igual manera hacen los cristianos los cristianos mandan a Dios para todos lados ¿sí? ve el Señor a los hospitales ve a las cárceles ve a África y el Señor dice espérate un momento yo te envío a ti yo voy contigo donde tú me lleves ahí voy yo tú eres quien lleva a Dios a los sitios yo espero que lleves a Dios no que lleves al diablo con tus acciones ¿ah? pero tú eres quien lleva la presencia de Dios a los sitios Dios va donde tú vas pero no le envía a Él porque para eso Él te escogió a ti Él dijo ir por todo el mundo ustedes no, no me manden a mí vayan ustedes no le envíen para los hospitales ve a usted hello claro si hay una hay una situación donde usted no puede ir pues usted puede hacer una oración y la oración no tiene distancia así la persona está en un cohete en la luna usted puede orar por Él pero si usted puede ir usted tiene que ir usted no le puede echar su responsabilidad a Dios y la mayoría de los cristianos le echan la responsabilidad de ellos a Dios Dios le da la instrucción a cómo vivir una vida bendecida pero entonces ellos quieren que la bendición llueva que un día se levanten por la mañana y reciban una lluvia de bendición no tú tienes que caminar hacia eso tú sabes que Dios bendice las obras de tus manos tú no puedes decir Señor pero espérame y ser un vago tú no puedes ser un vago tú tienes que hacer todo lo que está en tus manos y Dios bendice la obra de tus manos yo vivo por fe como dicen como decían yo conocí personas que dicen no yo vivo por fe eso quiere decir que vivo de lo que aparece no 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 Dios a todos nos dice que tenemos que trabajar el cultivo no ultima sino trabaje para que tenga que compartir con los que padecen necesidad eso lo dice en el libro de Efesios fíjate que una de las voluntades de Dios es que tú trabajes para que tengas para compartir con otros no son solamente para ti esa es la perfecta voluntad de Dios eso está ahí escrito yo no lo escribí eso lo escribieron antes de que yo naciera esa es la perfecta voluntad de Dios tú tienes que decidir vivir una vida en victoria como lo haces apoderándote de lo que Dios dice recibiendo en tu corazón lo que Dios dice creyendo lo que Dios dice de ti pero hay gente que lee las escrituras pero no las creen dice eso pero lo que yo siento es otra cosa pero sé lo malo que tú vives basado en los sentidos no vives basado en la fe justo vivirá por la fe no por lo que siente hay veces que usted se siente miserable si o no yo soy el único que me ha sentido así yo algunas veces me siento que no huele ni la azucena me siento un desgraciado miserable y entonces si me pongo a pensar conforme a lo que esos pensamientos dejo que eso se cree una fortaleza dentro de mi entonces voy a actuar como miserable voy a hablar como miserable mi humor se va a poner como un miserable por eso que la gente te parece que está depresivo mira como contesta es verdad está depresivo estoy orando señor para que si yo me quite esto no no vas a tener tú que esforzarte ser valiente vas a tener que fortalecer tu espíritu mucha gente vive una vida mediocre porque han decidido vivir una vida mediocre yo he conocido gente que su mentalidad es mediocre y ya yo sé que no van a producir nada en la vida que siempre vivirán una vida de mediocre hay gente que se ha programado solamente y esto no me lo vaya no me vaya malinterpretar pero hay gente que se programa a vivir una vida de mantengo por eso yo siempre le he dicho usted quítese el estigma y el sello ese que le dice yo soy pobre no pobre es el diablo nosotros los pobres tú sabes lo que hace eso condiciona a la gente a verse de esa manera a cogerse lástima a cogerse pena entonces quieren que los demás le cojan la misma pena que ellos tienen ese hombre que está hablando ahí no quiere a los pobres mira como habla yo no quiero la condición de los pobres yo quisiera que todos los pobres progresaran yo no estoy hablando de millonarios cuando tú tienes para tu sustento y para poder ayudar a otros ya tú eres rico que pasa que la gente cuando habla de rico millonario un mercedes una no hay gente hoy en día que ni han desayunado que no tienen nada que ponerse que no tienen techo millones de personas hay en todo el mundo que están en esa condición que lo ven a ustedes dicen mira para allá yo quisiera yo anhelaría hasta más tener lo que tiene ese y se está quejando y yo aquí no tengo que comer no tengo nada siempre me acuerdo de la viejita que vimos en Santo Domingo el copastor y yo que estábamos allá con la cámara y estábamos en un campo barrio Higuera es un campo de 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 cultivo de eso de caña ¿cómo le llaman a los de eso de la caña? Higuera ¿cómo es? a los sitios donde hay mucha caña sembrada caña veral pero tiene otro nombre más bueno entonces nosotros vimos una viejita que llevaba un palito seco palos de rama seca una montaña una una anciana y tú la veías ella y los nenes la estaban molestando los muchachos tirándole piedras y molestándola ella cada vez que viraba para atrás le hablaba unas palabrotas y la cantaba le salían culebritas esa era la única forma que ella tenía para defenderse de esos bandiditos chiquitos y nosotros le espantamos a los muchachos y le preguntamos ¿y para dónde lleva esa leña? y la contestación de ella fue lo que nos chocó porque nos dijo a ver si hay yo algo que comer bueno el copastor yo lo llevé como camarógrafo y lo que hacía era llorar cada vez que nos metíamos en una choza donde no tenían piso las paredes eran la corteza de las palmas esas eran las paredes con unos huecos que cuando llovía ya tú sabes que techo de paja utensilio cacharro hacer sus necesidades en un boquetito un poquito más separadito ahí y el camarógrafo que yo llevé nos sigue para el noticiero porque llorando y tú le dices ay señor perdóname ay señor perdóname y era pidiendo perdón ¿sabes lo que es? porque estaba pidiendo perdón porque hacía una comparación de la vida que él tenía a la de esos que no tienen nada que no pueden decir mañana me voy a comer tal cosa o voy a comprar un hamburger porque no existe ni burger aquí ni ni esas cosas por allí acá allí no existe eso hay uno que acá al rato me llama que le dije que me llamara a mitad de este mes para enviarle una ofrenda que yo siempre le envío una ofrenda a este señor nos invitó para su casa y yo pensé que era una casa y en medio del cañaveral metido así lo que tenía era una choza de esas y lo que dormían era en un foco y nosotros que nos quejamos tanto y así había mucha gente a mí me partió el corazón ese señor una vez estábamos así en la iglesia y me dice estos son mis hijos para que usted los quiera usar úselos y yo no y yo le dije no no se preocupe gente verdaderamente que viven en una pobreza extrema no sé por qué yo caí por ahí pero algo algún algún malagradecido hay aquí en esta mañana sí tiene que haber un malagradecido de eso que se está quejando de la vida porque ese no es mi mensaje de hoy sí porque hay gente que teniendo siempre están llorando miseria no tengo cable como cuando pasan los huracanes ay cuando va a venir el cable mira tú no has visto y cuando va a venir la luz no tengo cable ay 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 Dios santo hay gente que nunca han visto el cable que no tienen televisión no tienen nada fuimos a predicar a un sitio donde nunca 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 habían oído de Jesucristo y yo le decía pero no has visto ni tan siquiera una película nos llamó la atención fuimos a un sitio donde nunca y eso está ahí pegadito Santo Domingo y así no lo dijeron nunca y yo digo pero ustedes nunca han visto ni tan siquiera no película ¿dónde? nos llamó la atención porque estábamos nosotros no había luz el sitio el sector no tenía ninguna no había luz y nosotros fuimos con una linterna para predicar entonces poníamos las linternas así a lo mejor por eso era que las asustamos porque las poníamos aquí pasíamos y veíamos que entre los árboles así veíamos unas figuras negras que cruzaban así y eran ellos salían de yo no sé dónde pero se metían hasta que tuvieron confianza y se acercaron y cuando empezamos a hablar con ellos no sabían de Jesucristo no sabían nada en ese momento digo yo y yo no sé porque tiene que haber aquí un desgraciado que que tenía que escogir eso ¿sabes lo que es un desgraciado? una persona que estaba no tiene está fuera de la gracia no es nada malo no vaya a pensar que hable malo si porque hay gente si porque tenemos gente con una mente tan religiosa que ay señor amado líbrame del mal amén pues en la vida nosotros tenemos que tomar constantemente decisiones las cuales tenemos que meditar calcular bien porque de eso depende nuestro futuro lo que tú decides hoy te pasará factura mañana sea para bien o sea para mal yo estaba hablando ahorita de de una mujer que me llamó que me dijo que por qué Dios había permitido que se casara con tal persona lo que la persona le salió un limón mire usted tiene que comprender que Dios permitirá en su vida todo lo que usted decida Dios lo va a permitir por eso toda persona toda persona es responsable de sus actos nadie puede venir a echarle la culpa a otro ni echarle la culpa a la familia ni echarle la culpa a los amigos cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos por eso yo no creo en esas enseñanzas psicológicas que le dan a la gente ay tú eres así porque tu mamá era así tu papá era así que si no tan pronto tú tienes la facultad de poder razonar ya tú comienzas a ser responsable de todos tus actos cuando ya tú tienes la capacidad de poder escoger entre el bien y el mal ya tú eres responsable no te puedes escudar ah no porque en la casa que me crié ah los padres que me diste ah que si lo otro tan pronto tú tienes la facultad de poder analizar y poder tomar decisiones ya tú eres responsable cuanta decisión tomes en tu vida amén eso es bien importante después no le eches la culpa a Dios después no venga a decir señor porque me estás probando con ese problema no 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 yo no te estoy probando eso fue lo que tú elegiste para tu vida ah eso fue lo que tú elegiste mucha gente no coge consejo yo me he dado con mucha gente que no coge consejo yo me he dado con cristianos que hacen lo que le da la gana que tú le dices mira la palabra dice esto no hagas yugo desigual pero como ellos se creen más inteligentes que Dios cometen el pecado oíelo como lo digo el pecado de desobedecer a Dios entra en una relación ilícita y eso va a dar su fruto porque lo que mal comienza mal termina no yo lo yo lo convierto yo la convierto eso no es lo que te enseña la escritura que tú lo conviertas es quien se puede convertir a ti pero no a Dios hello oigan aprenda esto de una vez por todas la vida de obediencia tiene su paga y tiene su retribución amén la paga del pecado es que cuando la palabra te enseña eso es que te dice mire no peques porque la paga del pecado es algo que tiene que ver con la muerte te va a pagar mal es un maramo eso paga mal la obediencia a Dios es vida eterna vida en abundancia pero hay cristianos que quieren vivir a espaldas a Dios hacer lo que le da la gana y tener buenos resultados eso no funciona no funciona nunca ha funcionado tú crees que la voluntad de Dios era que el mundo cayera bajo satanás no la voluntad de Dios no era esa algunos dicen bueno y por qué puso el árbol entre el bien y el mejor no lo puso ahí para darle a entenderle que él le dio un libre albedrío a la persona que le dio una voluntad de poder escoger entre lo bueno y lo malo no lo hizo un robot o un muñeco de trapo así de eso una marioneta no él hizo un ser libre y para darle un mejor testimonio mira aquí tiene para que tú veas lo libre que tú eres puedes escoger entre servirme a mí o no servirme la palabra dice que por causa de que Adán escogió lo negativo desobedecer a Dios todos nosotros que somos los descendientes de Adán caímos bajo la sentencia dice la palabra que la muerte reinó por causa del hombre y la palabra dice bien claro que ninguna maldición no viene a menos que no haya una causa tiene que haber una causa en ocasiones la causa nosotros somos la que la suplimos pero muchos cristianos no aceptan sus errores es más fácil decir estoy pasando por esto porque Dios me está enseñando no, no, no eso fue una meta de pata tuya eso fue una mala elección que hiciste la mayoría de las cosas que le suceden a los cristianos ellos se lo buscan la mayoría no digo todas pero la mayoría de las que no se las trae el diablo y ellos las aceptan pero como tenemos una corriente de enseñanza de que todos señalemos para arriba Dios está en control Dios no está en control tú estás en control de tu vida Dios a mí no me controla nunca me ha controlado si Dios lo ha controlado ustedes que rico se sentarían donde yo digo que se sienten algunos diezmarían que no diezma ni para Dios eso es una elección eso no es obligación ¿verdad? ¿verdad? Él dice pruébame ahora en esto si no abriré las ventanas en los cielos como tú no quieres probarlo en eso pues no te abre ninguna ni una persiana ni una endija ese pueblo ¿sí o no? si Dios tuviese control de nosotros y de la humanidad todos fueran salvos pero cuánta gente nos rechaza a Dios así hasta con la boca hasta lo maldicen diariamente ¿cuántos de ustedes llegaron a maldecir a Dios? yo tengo una iglesia de ángeles la mayoría yo llegaba a maldecir en el pasado gracias a Dios que Dios no me tomó eso en cuenta pero hay gente que nada más con darse un tropezón ya tiran dos o tres maldiciones y bajan a cuantos santos ellos creen que existe ojalá Dios tuviese control de toda la vida nuestra todas las cosas nos saldrían perfectamente bien todas hay gente que toma malas decisiones por causa de las presiones que tiene por causa de las malas experiencias que han tenido en la vida por vivir en hogares disfuncionales pero eso no lo hace inocente a sus actos los actos que toman les perjudica como quieran tú puedes decir no yo soy así porque yo vengo de un hogar disfuncional donde mi papá es un bojachón y mi papá le pegaba a mi mamá y todas esas cosas y por eso yo ahora soy un delincuente pues eso fue lo que tú tomaste hacer pudiste haberte hecho un abogado tomar otras decisiones positivas porque yo he visto personas que han salido de hogares disfuncionales donde ha habido un sinnúmero de problemas y sin embargo ya han salido bien porque ellos se han negado a dejarse llevar por esa corriente pero otros lo que hacen es que se excusan y viene el psicólogo y le dice ah no tú eres imbécil porque tu papá era imbécil y tu abuelo era imbécil y tú tienes una cara de imbécil en vez de pararse y decirle no imbécil será usted yo no soy un imbécil te dejan controlar por otro que otro sea el que le ponga el sello deja que esto sea lo que te dirija tu vida mírate en el espejo de Dios mírate como él te ve date el valor que Dios te da no es el que te dan los hombres los hombres tal vez te desprecien porque tal vez no tenga ciertas capacidades no tenga ciertos estudios cierta preparación pero Dios no te ve por tu preparación Dios no te ve por tus estudios porque tú puedes ser la persona más inteligente de aquí abajo pero si no tienes temor a Dios para Dios tú no eres nada la sabiduría del mundo no impresiona a Dios porque no impresiona a Dios tú puedes ser un Einstein o cualquiera de esas personas que han sido bien prestigiosas han tenido una sabiduría tremenda pero para Dios no es nada porque Dios dice yo fui el que te creé con esa capacidad tú a mí no me impresiona Dios cuando ve a los seres humanos no los ve porque sean preparados porque sean inteligentes porque sean no te ve como un alma como una vida métase eso en la cabeza por eso es que en ese sentido Dios siempre nos ve a todos iguales usted se puede encontrar en la universidad un catedrático de estos que se crea un cabezón que hasta niega a Dios pero la palabra te lo dice bien claro dice el necio en su corazón no hay Dios quiere decir que las personas que por más estudios que tengan si niegan a Dios son necios para Dios y sin embargo una persona que tal vez no sepa ni hablar pero cree en Dios y para Dios a veces es más inteligente porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios aunque algunas veces el mundo nos vea a nosotros como gente enajenada como gente bruta como gente fanático allá ellos que crean de nosotros lo que les dé la gana no se siente intimidado por eso no se sienta mal porque le digan esas cosas porque usted sabe en quien usted ha creído en el momento de la verdad vamos a ver quien fue inteligente me va a pasar como el rico y y Lázaro ahí es que ahí es que se va a ver quien era inteligente o no a la hora de la muerte déjame para donde tú vas para donde tú vas yo voy para arriba yo no sabía hablar yo no tenía oratoria yo no yo no era muy inteligente no fui a la universidad ni siquiera le pasé por el lado pero voy para el cielo y tú que sabe que había voy a hacer un cuento que lo he hecho en otras veces pero para privilegio de aquellos que no han estado las veces que le he dicho resulta que un intelectual de esos que se cree que la sabe toda que le gusta humillar a los demás que mira a los demás por encima del hombro y entonces él va a la selva y va para la amazona entonces tenía que pasar el río de la amazona de un lado a otro y se montó en una en una canoa y el indiesito que lo llevaba iba gemando y aquel intelectual le decía ¿y tú estudiaste algo? no ya no estudiaste no he estudiado nada has perdido tu vida no has aprendido a hacer esto ni lo otro no no he podido has perdido tu vida y de momento la canoa empezó a coger agua el indiesito le dijo ¿y usted sabe nada? ¿verdad? has perdido su vida que es una ventaja para una cosa es ventaja para otra vamos a estar puesto de pie y en la hora de la muerte cuando usted en el ataúd tuyo pregúntale al otro que está en la otra capsilla y tú ¿se está hasta Jesús? ¡Vas para el infierno! ¡Ay señor amado! Una vez Carlos Ortiz era un predicador que que ya murió él dice que una vez iba a cogerle el ascensor y cuando abrí el ascensor este había una gente en el ascensor y le preguntaron ¿usted va para arriba o para abajo? y él le dijo yo voy para arriba yo no sé ustedes ¿ustedes han aceptado a Jesús como señor de su vida? no ustedes van para abajo pero yo voy para arriba en el ataúd todos somos iguales el intelecto desaparece las capacidades todo queda fuera ¿sí o no? ahí es un alma que va para arriba o va para abajo y ese día nos va a llegar a todos de las pocas cosas que nosotros no elegimos es ese día aunque hay algunos que lo eligen hay gente que elige por causa de depresiones y voces que oyen de quitarse la vida y se matan unos a los otros pero ese día a todos nos llegará a menos que no venga el rastro de la iglesia y seamos transformados y nos vayamos con el Señor pero el día de la muerte llegará a todos nosotros y no se sabe cuándo puede ser ahorita ¿sí? puede ser ahorita hoy en día como se está viviendo puede ser en cualquier momento usted sale por ahí lo más tranquilito se forma un tiroteo una bala perdida usted está ahora en cualquier sitio usted puede estar en un restaurante usted puede estar en cualquier lugar se forma un tiroteo y lo agarran usted inocentemente o un accidente de carro cualquier cosa nuestra vida constantemente está en peligro y en ese momento es donde se sabe para donde vamos y si no tienes a Jesucristo en tu corazón por más bueno que tú seas aunque tú cruces los viejitos no vas a poder entrar al cielo porque esto no es por obra para que nadie se gloríe sino por la fe Jesucristo proveyó en la cruz salvación para tu vida pero tú tienes que tomar la decisión de recibirla él no la puede recibir por ti eso está disponible para todo ser humano pero tú tienes que tomar de tu voluntad y decir yo la quiero yo quiero esa salvación que Jesucristo compró para mí en esta mañana si hay alguna persona aquí que nunca ha tomado esa decisión en su vida yo tengo a todos los demás como testigo de que te he puesto delante de ti la bendición y la maldición la vida y la muerte y te aconsejo escoge la vida para que vivas tú y viva tu descendencia que vivas tú y viva tu descendencia Gracias.